Los medios de comunicación y los políticos de Malasia deberían plantear preguntas críticas a Estados Unidos y sus servicios de inteligencia y no al gobierno malasio, afirma el exsecretario político y abogado Mathias Chang. En un extenso artículo sobre la desaparición del vuelo de MH370 Malaysia Airlines, el prominente abogado Malasia urge a que medios extranjeros como el diario The Financial Times o la cadena CNN dejen de insinuar que Malasia no ha sido transparente respecto al asunto. Los medios extranjeros deben dejar de hacer política sucia, asegura el que fuera secretario político del ex primer ministro de Malasia, Tundoktor Maathir Moama. Citando agencias como Reuters, Chang resalta que el único país con los recursos técnicos para recuperar el avión es Estados Unidos. Estados Unidos ha aprovechado la búsqueda de los desaparecidos del vuelo de Malaysia Airlines para probar las capacidades de los satélites de China y estimar la amenaza de los misiles chinos contra sus portaaviones, indicaba el diario chino Wang Draili, según apunta el abogado en su artículo. Chang plantea una serie de preguntas que, a su juicio, las familias de los pasajeros y la tripulación del MH370 tienen todo el derecho a hacer. Estas son algunas de las cuestiones todavía sin respuesta, ¿signo de interrogación abierta ordenaron al avión que regresará? Si es así, ¿quién dio la orden? Guión los datos sobre la secuencia de la desaparición del avión de Malasia Airlines fueron facilitados en primer lugar por Australia, Francia, Tailandia, Japón y el Reino Unido. ¿Por qué no dio Estados Unidos información entonces? Guión existen satélites capaces de identificar objetos muy pequeños, ¿por qué no han entregado imágenes de los restos del avión? Guión Estados Unidos cuenta con los satélites Spian Roll 25 y Roll 39. En Roll 25 puede observar objetivos en cualquier lugar del mundo la luz del día y en la oscuridad y supuestamente es capaz de ver a través de las nubes identificar estructuras subterráneas tales como bunkers militares. El logotipo del Roll 39 es un pulpo cuyos tentáculos rodean nuestro planeta y el eslogan, nada está más allá de nuestro alcance. ¿Por qué estos satélites no han remitido a Malasia imágenes de los restos del MH370? Según Chang, solo las agencias de inteligencia de países como Estados Unidos pueden dar respuestas a esas preguntas. El autor del artículo anima al gobierno Malasio a declarar públicamente que la soberanía y la seguridad nacional se han puesto en peligro a raíz de la desaparición del MH370 y culpa a las agencias de inteligencia de ser, de algún modo, cómplices de lo sucedido. Malasia no es más que una víctima de esta tragedia, en la que uno de sus vuelos, el MH370, fue utilizado para una agenda oculta que solo el tiempo revelará algún día, afirma.